La tarde de este sábado 16 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la actriz mexicana Pilar Pellicer a los 82 años de edad. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes. La actriz era sobrina del poeta de América Carlos Pellicer, hermana de la también actriz Pina Pellicer. Debutó como actriz en el cine en la película El Vendedor de Muñecas en 1955, como parte de su trayectoria en la película Nazarín y compartió escena con Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso y Ophelia Gilmain. Además, su filmografía incluye Pedro Páramo y La Choca. Recibió una beca del Instituto Francés para América Latina para estudiar actuación en París, Francia, donde permaneció por espacios de seis años trabajando en el cine, la televisión y el teatro galos. Se casó con el escultor estadounidense James McAuliffe, con quien procreó una hija, Ariane. En años recientes produjo obras de teatro y dirigió películas.